Está bien, eso está bonito. Son de Magdalena las dos, ¿no es cierto? Así es. Pero mira la sonrisa, que no se opaque esa sonrisa. Da más, da más. Mira, hay que verla a toda pantalla, a Paula y a Brianita. Porque nos encanta verla feliz y ahora más que nunca. ¡Qué linda! ¡Qué linda! Necesita mucho tiempo para ella, ahora recién nacida, para darle de lactar, ¿no? Por eso es que te agradecemos por el tiempo, Paula. Dedicada completamente a ella, mi familia. Claro, sin descuidar el trabajo. También chicas de Sondentación acaban de regresar de una gira muy buena en Estados Unidos. Las giras continúan. Estoy ahí pendiente también. Por supuesto, ¿quién gana mañana, Paula? Perú, Bolivia. Por supuesto, arriba Perú. ¡Arriba Perú! Gracias por este enlace, te mandamos un beso. Un besote para ustedes, muchísimas gracias, bendiciones. Que tengas una linda tarde, gracias Paula. Y ahora sí, Carlota, continuamos con los deseos. Gracias, Paulita, mi reina. Ahora sí, continuamos con los deseos. ¡No! Con Gracie, vamos con Gracie. ¡Aquí, no! ¡Faltan los deseos! Ella tiene un deseo, Gracie Ortega. Porque ella también se cachoelea, ella tiene su negocio de comida. Dice que prepara súper toda la comida peruana a solo 15 soles, ¿no? Sí, Majo, en realidad, Ítalo no tiene nada que ver acá, eso lo creemos, con una amiga, en realidad, como jugando, pero nos salió pues el negocito. ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! ¡Qué rico! Yo solamente a Ítalo le pedí la plata para comprar todos los ingredientes. Ya, pero tienes que venderlo tú adelante, tienes que vender, tienes que vender. ¡Qué rico! Vende, vende tu producto. Ah, yo solamente le digo caceritas, mira, acá están las polladitas riquísimas, sabor peruano, neto peruano. Aquí es un solcito, nada más. 15 soles. 15 soles, a comprar todas las ricas polladas. Nos vamos a un corte y regresamos. Sigue la teleferia, ya volvemos. Tenemos hambre, Majo, queremos pollada. ¡Tengo hambre! Ya llegué poca de... ¡Faranduleando! Ya estamos listos y preparados para faranduleando, por supuesto, amigo, tu nombre. Jonathan. Jonathan es listo. Oye, tiene que estar listo y preparado, porque la cantidad de gente que hay aquí en el estudio es impresionante. ¡Increíble! ¡Por si acaso, Majo, dime algo, por favor, hijita! Acá junto a Ale tenemos lo que se pueden llevar, solamente tres preguntas bien respondidas y pueden elegir cualquiera de estos artefactos. Mira todo lo que tenemos, lavadora, televisor, cocina, microondas, refrigeradoras, les armamos la casa. Hoy día a todos. Entonces, empezamos. Entonces, Chibolas, empezamos con el primer cursante y véngase para acá. ¡Qué lindo! Ya empezamos. Son tres preguntas. ¡Ahí! Siete segundos para responder cada pregunta. Es fácil, te llevas cualquier artefacto, colegiéndome y compañeros. Porque si sabes de zoología, de botánica, de historia, no vengas. No sirve, no sirve. No sirve. Vamos. Aquí lo que vale es el chibi-chibi. Primera pregunta. De ahí no te puedes mover. Conocido jugador de la selección peruana que le dicen la culebra. ¡Uy, qué fácil! Corre el tiempo. ¡Uy, no sabe! Carrillo. ¿Perdón? Carrillo. Carrillo, ¡sí! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Por poquito y se salvó. Segunda pregunta. Diga el nombre del artista que da vida al personaje de... La chola chabuca. Corre el tiempo. Siete segundos. Facilito, ¿ah? Ernesto Pimentel. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué lindo! Le queda una. Solo una. Siete segundos. Se paran a nuestro participante por llevarse uno de los premios que es Amorazo. Porque en boca de todos se regala. Y regala de verdad. Tercera pregunta. Se lo va a llevar, ¿ah? Se lo va a llevar, ¿ah? Nombre de la actriz que da vida a... Marielena Vilches en BBQ. ¡Ya, facilito! ¡Corre tiempo! Cuatro, tres, dos, uno... ¡No! ¡Talquita Pati! ¡Posible! Oye, y eso que lo estábamos ayudando. ¡Talquita Pati! Sí, a Porto Carrero. Impresionante, de verdad. Impresionante. Nos vamos con el siguiente concursante. Tu nombre, amiguito. Mario, Mario. Mario, Mario. Véngase para acá usted. Oye, te voy. Te voy a llevar cualquier tipo de artefacto. Linda, linda tu camisa. Me gusta. De camisita, ¿eh? Ahí, chatito. Ahí, ahí. ¡Empezamos! No hay tiempo para más. Porque si sabes de geología. De matemática. ¡No vengas! No, ¿para qué no sirves? No vale. Esto, señores, es puro chisme. Crucigrama, si sabes, veinte también con nosotros. Muy bien, porque en boca de todos sí regala y regala de verdad. Preguntito, Pati. Conductores del programa. Esto es guerra. Siete segundos. Facilísimo. María Pía Gabelo. Ya. Y Matías Virio. ¡Sí! ¡Qué lindo! Mi querido chaturri. Dale. Secunda pregunta. 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 Ah, tiene eco. ¿Cómo se llama la novela que da después de De Vuelta al Barrio? ¡Corre tiempo! Ya. ¡Mujercitas! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mujercitas! ¡Ahora están las mujeres! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Te dicen que quiero! Chicos, se la lleva de todas maneras. Carloncho, este sí se la lleva. Pregunta final. Pregunta, pregunta, pregunta. Como no hay eco, él solo lo hace. Está bien. Conocido guerrero, apodado como... No, tan fácil. La calavera coqueta. ¡Corre tiempo! ¡Sale, sale el tiempo! Oye, bien fácil. Dos. Uno. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Dijo algo, dijo algo. Sí lo dijo. ¿Qué dijo? Mario Ribarren. ¡Sí, Mario Ribarren! ¡Sí! ¡Sí! ¡Carlotita! ¡Sí! Ahí es, ahí es, ahí es. Acá. Ahí en su sitio. Vaya usted para allá. Vaya usted para allá. Vaya usted para allá. A ver, venga allá. A ver, mete la mano. Saca tu papelito. Elige tu premio. ¡Faranduleando! Vamos a ver. Se lleva el número 5, el microondas. ¡Sí, bonito! Y regalamos, y regalamos de verdad. Por supuesto que sí. Acá está tu número y llévate tu microondas. Se lo lleva enseguida, enseguida. Tráeme el siguiente concursante, Carlotita. Se lo lleva. Listo. Tráeme el que sigue, Carlota. Estamos como locos. ¿Cuál es tu nombre, mi querida Karen Loca? ¡Yarixa! Véngase conmigo, Yarixa. ¿Te has dado cuenta cómo se llevan los premios de verdad? Perfecto, mi amor. Párate ahí en el centro y ya estamos listos. Porque en Boca de Todos y regala. Y regala de verdad. Muy bien. Siguiente pregunta. O primera pregunta de nuestra nueva participante en Boca de Todos. Pregunta. Número de hijos que tiene el Loco Vargas. Siete segundos, corren ya. Facilito, mírame. ¿Perdón? Sí. Cinco, cinco, cinco. La gente cada vez viene más preparada para todas las preguntas. Si sabes de matemática, de mejoración, de cualquier cosa, no vengas. No. Farándula nomás. Segunda pregunta. ¿En qué departamento nació la Tigresa del Oriente? Corre tiempo en faránduleando. ¿En Iquitos? ¡Iquitos, sí! Es Iquitos, ¿verdad? Es Iquitos, sí, sí, sí. Te queda una, te queda un desconforto, me dice nuestro productor. Dale, dale. Última, vamos por el premio. ¿Qué se llevará? Si es que responde siete segundos en la semana de la gloria. ¿Qué se lleva el premio? ¿Cómo se llaman las hermanas? ¿Cómo se llaman las hermanas de Michelle Soifer? Dale. Tiempo. Muévete, oye. Dos. ¡No! ¡Tiempo a ti! ¡Tiempo a ti! Vaya por allá, vaya por allá, mi reina, por favor. Que venga. No estaba difícil. Que venga la calavera coqueta. Listo, ahí está. Muy bien. Ahora, pues, vienen las preguntas para ti, tranquilo. Tienes siete segundos. Si respondes bien, te llevas un premio. Ya lo sabes, ¿ah? Tres preguntas. ¡Pregunta! El verdadero nombre de Kiko. No seas malo, facilísimo. Es la vecindad del Chavo, no seas malo, pues. Corre tiempo. ¿Cómo no vas a ver, por favor? ¿Cómo no sabes, oye? Carlos Villarán. ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, muy bien. Sí, sí. Aunque pudo decir Federico también, porque es su nombre, Federico. No, también, 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 también. ¡Segunda pregunta! Atento. ¿Cuál es el sexo del bebé que espera Kati García? Corre tiempo, siete segundos. El Perú entero lo sabía. Te quedan cinco. Apúrate, cuatro, tres. Responde. Ahora te quedan dos. El tiempo. Mujer. No puede. Sin ese mujer no, el sexo es femenino. Es hombre, ¿no es cierto? Es hombre, pues, es hombre. ¡Oh, se llama Antonio! ¡Ahí es! ¡Estoy listo, Pati! ¡Vaya por allá! ¡Vaya por allá! Vamos por otro más, vamos por otro más. Véngase por acá. Oye, ¿sabes una cosa? Los artefactos conversan conmigo de vez en cuando y me dicen, llévame, llévame. ¿Se quiere llevar uno o no? Entonces, ¿qué esperamos? Vamos, vamos. ¿Cuál es su nombre? Miguel. Miguel. En la refri dice Miguel. Pero, Maju, tienes algo muy importante que decirnos. Exactamente. Que escuchamos. Antes de continuar jugando, Luisito. Claro que sí. Quiero agradecer a Greche, Papo Milú. Estaré en la octava cuadrilla en Enrico Belabundo. Y con ver que esta nos tumba la fiesta. Quiero agradecer que estaré inaugurando mi local en Tomás Valle. En la herradura del chamaco. Invito a toda la gentita. Súper chévere. Y mi barbería en Guillermo de la Fuente con toda la gente. Muy pronto. Te dicen que todo es tu cara pelada. Gracias, Luisito. Gracias, Luisito. Gracias, papito. Listo, vamos. Sí, pregunta, música de suspenso. Música de suspenso, por favor. Ya está. Pregunta. Ay, Dios. Qué tensión. ¿En qué año ganó el Miss Mundo María Julia Bantilla, nuestra hermosa conductora Maju? Fácilísimo. Vámonos, vamos. Siete segundos. Fácilísimo. ¿2004? ¡Sí! ¡2004 se acordó, se acordó, se acordó! ¡Sí, 2.4! Ahí no va, porque si te golpeas, te cae. Ya está, listo. Bueno. Segunda pregunta. Oye, y si hace la tercera se lleva el premio. ¿Quieres una fácil? Ya está. La gente me dice Carloncho, pero mi nombre es Carlos. Ya. Pero, ¿cuál es mi segundo nombre? ¡Corre tiempo! ¡Ay, Diosito lindo! ¿Carlos Enrique? ¡Sí! ¡Sí te conocen, sí te conocen! ¡Sí te conocen! ¡Carlos Enrique, Carlos Enrique! ¡Sí saben tu nombre! Lo que pasa es que este vive en su barrio. Yo me di cuenta ya. Leiden Rico, Independencia, Hermitaño, Sítima de López. ¡Tercera pregunta! Saludos para Independencia. Saludos, gente del Hermitaño. ¡Dale! ¡Tercera pregunta! Estamos faranduleando aquí en Boca de Todos. ¡Tres! Suspenso, por favor. Tercera pregunta. ¿En qué país nació el papá de Tilsa Lozano? ¡Sí! ¡El papá! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Argentina! ¡Perdón! ¡Argentina! ¡Sí! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Cómo sabías! Oye, se tiene que llevar el premio, Carlotita. Mándalo por acá, por favor. ¡Vaya, vaya, vaya! Mándalo por acá. Esta es la esquina de los premios. Miguelito, mete tu menudo, tapa tu premio. ¿Refrigeradora? A ver. ¿Lavadora, cocina, televisión? ¿Qué te llevas? El número cuatro. ¿Cuál es el cuatro, Magito? ¡La cocina! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vente por acá! ¡Vente por acá, amigo! ¡Vente por acá! ¡La cocina es tuya! ¡Llévala, llévala, llévatela! ¡Carga tu cocina! ¡Carga tu cocina! ¡Oíste es increíble! ¡El celular! ¡La gente se lleva de todo aquí! Oye, yo quiero seguir jugando, mi querida Carlotita. Pero hay que bailar un poquito. Tampoco, tampoco. Vamos a escuchar a Jay-Z, Kevin Blow con el tema. ¿Sabes cuál es el tema? No, no me lo sé. A ver, dímelo. Si tú quieres. ¿Qué? 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 Si quieres, te traes en desespero. Lo que llego es todo, agárrate por el pelo. Sé que te fascina, te bajo en tu arriba. Tranquila, bebé, que aquí traigo tu medicina. Si quieres, puede ser. No quedemos en el disco hasta el anochecer. Si quieres, puede ser. Vamos para la playa, hasta el amanecer, mujer. Me contaron tus amigas por ahí. De que tú sentías lo mismo que yo por ti. No quiero darle más largo a esta situación. Tiremos los dados juntos y juguemos al amor. De que tú, vámonos pa' arriba, que la noche te encendía. Tú, yo, botella de tequila. Y todo con la mano arriba. Si me das, yo te lo daré. Mis besos mojarán tu piel. 100% amor y placer. Si tú quieres o deseas, puedes traer. ¡Vamos, Kevin! ¡Kevin Blanc! ¡Eso, Kuto! ¡Vamos, Kuto! ¡Échale, Kuto! ¡Échale, échale! ¡Échale, me escuchando! ¡Vámonos pa' arriba, vamos pa' arriba, vamos pa' arriba. ¡Vamos, Perú! ¡Que tengan un lindo periodo! ¡Nos vemos mañana a la 1 de la tarde! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Vamos, Perú! ¡Y todo con la mano arriba! ¡Todo el mundo con la mano arriba, dice! ¡Y todo con la mano arriba!